Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo no la están pasando nada bien. Vivi Gaitán es sin duda alguna una de las actrices más queridas por el público de México y recientemente conquistó a la audiencia con su regreso a los escenarios con la obra musical Chicago. Sin embargo, todo parece indicar que no todo es éxito y fama en la vida de la actriz, principalmente en su matrimonio ya que recientemente han comenzado a circular varios rumores sobre la situación sentimental al lado de Eduardo Capetillo. Todo comenzó cuando Eduardo Capetillo dejó de seguir en Instagram a Vivi Gaitán y dos días después ella hizo lo mismo. Como si se tratara de adolescentes, la pareja dejó de seguirse en esta red social, hecho que fue considerado por algunos fanáticos como presagio de que algo malo podría pasar. Ante esto, la actriz dijo lo siguiente, Mi esposo está echándome porras sacando a esa Vivi que a veces se hace a un lado porque también soy mamá. Considero que cuando llega la oportunidad que es para ti y por lo que tú luchas hay que tomarla. A la gente nos encanta echar culpas porque es lo más fácil y es lo que vende, lo comprendo. Ahora de acuerdo con información publicada en el portal Pásala, se sabe que Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo están pasando problemas matrimoniales. A pesar de ser una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo, parece que los problemas los alcanzaron pues así lo confirmó un amigo de los actores durante una entrevista con el medio antecitado. La fuente, cuya identidad no se reveló, aseguró que Vivi Gaitán está cansada de la sobreprotección y falta de confianza de Eduardo Capetillo. Asimismo, aseguró que nunca estuvo de acuerdo con que ella fuera la protagonista de la obra musical Chicago. El amigo de la pareja detalló que no cree que exista una separación debido a que solo se trata de algo que ambos podrán resolver de manera exitosa. ¿Qué opinas de la situación que viven Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán?